¿Qué quieren? Es oficial. Venga. Ay, cuenta, cuenta. Juan anda con... Hillary París. Ay, sí. Ella era la famosa mujer misteriosa. Sí, claro. Lotario, tú ve y cuéntale el chisme a los desistemas y diles que manden un mail a todos y que le pongan una foto de Hillary, ¿eh? Qué buena idea. Sí, tú me ayudas a encárgate de los teléfonos, ¿eh? Y los demás pasen la voz persona a persona que no les falte a nadie. Ay. Voy, voy a todos. Buenos días, quiere decir buenos días. Hola. Hola. Bien, 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 bonjour. Eduví que es bonjour. Golita, buenos días. Buenos días. Sí, bonjour. Ay, señor presidente, usted sí que tiene buenos gustos, ¿eh? Ya se supo que se construyó una novedad bien fina. ¿Qué te parece, eh? Ya se regó la noticia. En menos de cinco minutos lo van a saber en todas las oficinas, desde La Paz hasta Mérida. ¿Eh? Y bon, 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 bonjour. Bon, yo. Eh, buenos días. Eh, te están esperando en tu oficina. Ah, muchas gracias, y bon, bon, bon. Compe, moi. Ay, esa seguro era mi palomita, ¿eh? Ya la estaba yo viendo con su carita toda congojadita. Y de seguro que quería disculparse conmigo por lo del día anterior, ¿no? Ay, pobrecita. Sería que ya venía siendo hora de levantarle el castigo, ¿no? Eh. Soy el rey de la martigurón. Chinches bravas.